Bueno, para los televidentes de aquí enfrente y para aquellos que estáis ahí detrás rezagados, veniros para acá, si no estás haciendo nada, anímate, coge tu guitarra y vente conmigo con los boleros, a disfrutar del bolero, que te traigo un bolero de Jesús Navarro. ¿Quién era Jesús Navarro? Componente, Chucho Navarro, componente de Los Panchos. Esta canción de Los Panchos, Rayito de Luna, ¿te acuerdas de esta canción? Como un rayito de luna. Si es que son tantas canciones, tantas bellas melodías, grandes éxitos que nos trae este señor, Chucho Navarro. Venga, pues yo te comparto directamente. Allá va la letra, rayito de luna, como un rayito de luna entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos ha iluminado. Cejilla, tener la mano. Mi pobre vida. Ya sabes que lo primero, afinar la guitarra. No me canso. Hay alguien que dice, oye, es que eres muy cansino, siempre repites mucho. Venga, pues yo repito porque no me canso de avisarlo. Voy a quitar el QR y este que no molestes. Yo no pasa nada porque para ahí quienes lo mejor, oye, pues no caen en ello, en la cuenta. Bueno, a veces hay que decirlo. Yo siempre, siempre, antes de un concierto, ya sabéis que si me queréis en concierto en tu casa me lo dices. Oye, y también os deleito un concierto, regálaselo a alguien y me tiras en directo contigo. Pues siempre antes de un concierto me pongo a afinar. Lo mismo que aclaro la voz. Todo solo preparativo, un ritual antes de entrar a cantar, antes de, para que todo salga bien. Todo suma, cuanto más cuidemos estas cositas suman, afinar, cuidar la voz, estar cómodo, vestido cómodo, en fin, una postura cómoda, tener el micrófono, todo bien. Todo suma, todo suma, pero sobre todo, porque todo ello ayuda también a que transmita. Todo esto suma y estos ejercicios que te acompaño, que te comparto aquí, como hoy con esta canción, es para llevarla, ayudarán a llevar la canción a tu terreno. Estos acordes, para que aprendas cómo se tocan con unos acordes, que a lo mejor te encuentras en otros canales, en YouTube, las canciones, Rayito de Luna, viene con unos acordes, pero no vienen a lo mejor adaptadas a tu voz. Cómo hacerlo con cada una de las canciones que te propongo, llevarlas a tu voz. Todo suma para que triunfes, para que tengas éxito y te sientas como te gustaría sentirte y que te digan, ay, pero qué bonita canción. Ya no que bien cantas, que bien tocas, sino, ay, cuántos recuerdos me trae, un rayito de luna. Pues claro que sí, eso se trata de emocionar, de enamorar, enamórate tú mismo con tu guitarra, con estas canciones y enamora a los demás. Solo así podrás enamorar a los demás. Que no vamos a ningún concurso, ninguna carrera de... En fin, cada uno, yo mi propuesta es llevar las canciones a tu terreno de manera cómoda, fácil, en acordes, sencilla, que vaya sobrado. Rayito de Luna, de Chucho Navarro. Tono de Sol. He afinado el Sol que estoy dando. Suena decente, suena bonito. Como un rayito de luna. Vemos los acordes que hay, la menor, re séptima, sol, prácticamente todos los que ves se manejan entre esos acordes. Es que las grandes canciones están hechas con tres acordes. Ay, señor, pero qué bonito este señor, las grandes composiciones que nos ha traído los panchos. La siguiente parte de la canción, este pasaje. Rayito de Luna Blanca, que iluminas mi camino. Y el final ya de la canción, cómo desemboca, cómo concluye la canción. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna. Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. ¿Tú te imaginas cantarle esto a tu chica, a tu querida, a tu amante, a tu mujer, a tu señora, a tus hijos, que aprendan estas canciones, que no decaiga? El bolero, transmitiéndole este género tan bonito, tan eterno, de los panchos, claro que sí. Pues qué bonito sería, pues claro, pues para ello estamos aquí, venga. Y el que no, porque se vaya a ver el fútbol, venga. Con un rayito de luna. Por ejemplo, yo me la voy a llevar un traste más para arriba, uno o dos trastes más para arriba, con lo cual sigo en postura de sol. No te asustes, yo voy a seguir en postura de sol, tal cual. Pero la llevo al tono de la, sería un la. Porque si estoy aquí en sol y corro un lugar, sol sostenido, otro lugar, la. Pues voy a cantar en tono de la. Como un rayito, como un rayito de luna. Venga. Vamos a ello, sin más dilación. Pongo en marcha el ritmo, el ritmo, Diego. Pum, chan, 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 pum, chan, pum, chan, 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 pum, chan, pum, chan, pum, chan, pum. Como un rayito de luna. Entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos. Así la da más rellenillo. Que la quiera ya va más pausada. Pues, pum, chan, chan, pum, chan, pum, chan, pum, chan. Quitas esto. Pum, chan, chan, pum, chan, pum, chan, pum, chan, pum, chan, pum, chan, pum, chan, pum. Como un rayito de luna. Entre la selva dormida. Como te vayas encontrando cualquiera de los dos ritmos, es perfecto. Venga, yo voy a poner en marcha a mi percusionista. Señor que tenga los bongos. Aquí lo tengo. Le damos volumen. Ahí va sonando. Ahí va entrando. Cojo. El ritmo. Vale. Como un rayito de luna entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna. Así es tu amor en mi vida. Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. rayito de luna blanca que iluminas mi camino. Así es tu amor en mi vida. La verdad de la luz de la selva. La verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero. Tú diste luz al sendero. En mis noches sin fortuna. Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya has visto. Ahí quito el volumen este. Ya has visto. Como la seguido. ¿Qué queréis más pausado? Pues ya sabéis que siempre podéis escoger. Quitaríamos esto de aquí. Quitamos esto y listo. Se acabó. Y como un rayito de luna. ¿Eh? Quinta. Cuarta. Quinta. Perdón. Sexta. Cuarta. Quinta. Sexta. Para corte de sol. Cuarta. Quinta. Cuarta. Sexta. Quinta. Cuarta. Sexta. Quinta. Cuarta. Sexta. 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 Para cada acorde. ¿Qué es la menor? Ya sabes. El bajo de la menor. Quinta. Quinta. Cuarta. Quinta. Quinta. Cuarta. Quinta. Practicalo con cada acorde. Los bajos. Interesantes. El re. Pues ya sabes. Cuarta. Quinta. 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 Cuarta. Por ejemplo. Sol. Pues ya sabes. Sexta. Quinta. Cuarta. Sexta. Que es un mi menor. Como ya hemos visto aquí en la segunda parte. Ese mi menor que trae aquí. O el si séptima. Quinta. Quinta. Sexta. Sexta. Quinta. Sexta. 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 Quinta. Sexta. Mi menor. Sexta. Quinta. Sexta. Sexta. Quinta. La séptima. Quinta. Sexta. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. Cuarta. Quinta. Quinta. cuarta los bajos de cada acorde, podéis practicándolo por partes, como dijo ya el destripador vayamos por partes, como dijo el dermatólogo, vayamos al grano ¿qué quieres subir de tono? pues ya sabes me puedo subirla, venga, cejilla al cuatro que nota en que acorde estaría cantando pues esto sería un ¿qué sería? a ver una postura de sol, aquí con cejilla al cuarto traste ¿qué sería? a ver un sol, uno, dos tres y cuatro pues sería un si este es un si en postura de mi si yo voy corriendo en postura de mi, ¿vale? me vengo aquí, mi así mi, y si voy corriendo un lugar fa, y si voy corriendo en otro lugar, fa sostenido ya he tenido que cambiar la cejilla he puesto con este dedo y he sustituido los deditos si sigo sol si continúo sol sostenido si continúo la si continúo la sostenido si continúo si aquí tengo el si un si he dicho cejilla al cuatro si ahora es para mí una vez que pongo la cejilla para mí es como si fuera un sol porque estoy es como si fuera es como si yo elimino todo esto de aquí de la guitarra lo tapo imagínate que el inicio de la guitarra ya está aquí y yo tapo todo esto ¿vale? entonces si yo pongo este acorde es un sol a raíz de esta cejilla para acá para mí es un sol o este sol como he dicho postura de sol lo voy arrastrando y lo voy a tocar aquí como un rayito de luna entre la selva dormida me permite una postura cómoda seguir con posturas cómodas perfectamente ¿qué quiero hacer lo revés? ¿de postura de sol ir bajando? pues mira tiene la canción anterior la de como es el de José Luis Perales que ese ejemplo lo hemos visto en ese vídeo anterior como en qué postura habría que transportar si quiero estoy en postura de sol y quiero ir bajando y aquí no tengo más manera pues como sustituirlo ese sol con este otro sol que me permite ya ir bajando a fa sostenido a fa como la hemos hecho en la canción anterior de José Luis Perales y como es el pues ya esta misma canción pues igual que estoy en si pues venga en si si cualquiera de los dos es bueno pero yo quiero tocar cómodamente sin poner mucha cejilla de esta postura que no me duela la mano la muñeca pues postura de sol ¿de acuerdo? venga la hago una vez más le doy aquí a mi amigo el de los bongos ya sabéis que para haceros de todas estas letras el formulario que tenéis a pie de este vídeo abajo un enlace de color azul que dice rellena el formulario rellena este enlace y para hacerte llegar la letra que ahí pondrá o llevará una casilla a un formulario donde ponga tu nombre tu correo electrónico y le das a enviar al cuadradito al final enviar me llegará y entonces ya te sumo a los correos a los correos donde os hago llegar a todos igual que a ti a tus compañeros todas las letras con sus enlaces QR que también lo explico otro dirá hay que ver otra vez va a explicar lo del QR pues sí explico lo del QR os compartiré en el mismo correo la aplicación escanear QR escanear QR escanear QR que es una aplicación como esta que traerá os lo voy a enseñar aquí os lo voy a enseñar como es el dibujito aquí está el dibujito lo voy a acercar para que lo veáis como sería el escanear QR sería como ese escanear que no enfoca mucho vale escanear QR de acuerdo entonces si tú le das escanear QR se te abre esto y ya lo que te hace escanear escanear te saldrá algo así entonces estará buscando el QR ese cuadradito que se ve que me está aquí enfocando está buscando pues ese cuadradito está buscando este cuadradito que ves aquí pues tú empuja chucha esto y salda y te llevará a este vídeo te llevará este vídeo porque ese QR es un código que te lleva en la letra impresa que te puedes imprimir tal cual con el móvil le enfoca así le da y te llevará a este vídeo a este vídeo para si te pierde un poquito con la entonación con algo para subir la bajada de tono pues ya sabes un código QR como ese venga no me dilato más vamos y te la hago venga en este tono por ejemplo le doy a los bongos ahí va ven volumen como un rayito de luna entre la selva dormida si la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando iluminando mi cielo como un rayito claro de luna segunda parte rayito de luna blanca que iluminas mi camino así así es así es tu amor en mi vida la verdad de mi destino tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando iluminando mi cielo como un rayito claro de luna por ejemplo ese final he metido un sol y el meñique el dedito meñique de do cuatro lo he bajado abajo a la prima esa manera de acabar muy curiosa de los panchos siempre con acordes así queda muy bonito bueno pues ya lo habéis visto ese sol séptima que habéis visto ahí de vez en cuando de sol mayor a sol séptima en mi noche sin fortuna sol séptima para pasar a do iluminando mi cielo como un rayito claro de luna de acuerdo pues venga aquí os lo dejo nos nos ahí va ya sabéis el enlace formulario y hago llegar todas las canciones cualquier duda ya sabes dónde me tiene Diego aquí en diegodominguez tamayo arroba gmail.com cualquier duda si no quieres que te lleguen las letras pero quieres hacerme cualquier pregunta si quieres asistir a la clase en directo también suscribirte a ella la clase en directo los lunes en principio a partir de las 7 de la tarde hora española me lo dice para hacerte llegar los enlaces y venirte conmigo en directo oye que quieres un concierto en directo también a través de la distancia por plataforma zoom dedicarlo a alguien algo pues allá que voy yo me presento me preparo el repertorio y lo dedicamos a quien tú quiera en directo no importa la hora no pasa nada de acuerdo o dedicar una canción un videoclip me mandas fotografías lo que sea y algún montaje con cualquiera de los boleros que te gustan la canción que tú me digas y venga si es que no tiene límite esto de la música no hay frontera no hay el disfrute es eterno infinito y más allá un beso un abrazo nos vemos en el siguiente vale venga yo le doy por aquí me despido por allí atrás también chao cualquier cosita ya la sabéis detengo vídeo yo